¿Y qué tal, ladies y laidos? Sean bienvenidos a la parte 3 de GTA San Andreas. Mierda, ha pasado casi un mes desde que no subí video y prometía de que no lo iba a trazar, pero... Básicamente me empomaron por detrás en un abrir y cerrar de ojos, montón de cosas por hacer. Pero no importa, una ventaja es que han corregido muchísimas cosas, ahí había una lista de todos los bugs que corrigieron. Parecía una biblia casi, como el parche 1.3, 1.2 del Cyberpunk, pero no importa, lo importante que carajo... Oh, se robaron el auto de mi hermano. Oh, típico barrio de negros. Como decía, es una infinidad de correcciones que tuvo en este último parche la última semana. Y sé bien de que eso no lo hizo Grove Street, lo hizo Rockstar directamente. ¿Quién diría que confiarle a solo 20 personas hubiera causado semejante desastre? 20 personas que ya de por sí les habían fallado antes. Rockstar, por favor. Tienen como 3.000 empleados, pero no pudieron asignar quizás 100 personas que trabajen en esto. Hubiera servido, la verdad, pero quizás están trabajando en proyectos más importantes. No tienen a 3.000 personas al pedo y no, no todas están dedicadas al GTA Online. Es más, creo que solo 100 personas están dedicadas al online y el resto a proyectos secretos. Bueno, iniciemos. La puta madre. Bien, ya es el horario correcto. Estuve dando vueltas por ahí. De paso, maté a una prostituta y la muy desgraciada tenía una pistola. Bueno, iniciemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No recuerdo que esto fuese automático. Bueno, no importa. Hay que seguir haciendo la misión. Ahí vamos una. ¿Dónde carajo está? Hola. Estás haciendo mucho ruido. No escuché un pito, pero supuestamente hice ruido. Tengo que vaciar todo el lugar. ¡Qué silencio! Y ahora que lo pienso, ¿en algún momento toqué la cerradura o algo? Consideremos en primer lugar que esto es Estados Unidos. ¿No tendrían armas hasta por debajo de las narices? Va, esa puerta no sirve. Muy bien, vamos arriba. Ahí va uno. Eran en total seis, si no me confundo. Pero antes agarremos las más difíciles. No puedo entrar por aquí. Ni tampoco por aquí. Ahí va uno. La más difícil quiero agarrarla es que está al lado del señor. ¿Qué cajas tan extrañas? Están pintadas de negro. Eso o la textura se bubeó. Es un negro asalador. Bueno. No. No creo que sean más de seis cajas. Creo que eran seis. Ahí va. Uy, casi la cago. Pero esto siempre lo hacía. ¿Eres un desplazador natural, hermano? Oh, bien. Esto está genial. Agarremos otra más. Mierda. Esperaba de que... Alguien de la ejer... Uh, uh. Candy Sacks. No sé qué le hicieron. Era una mujer sexy. Una waifu. Y la convirtieron en un umpa-lumpa con tetas grandes. Uy, mierda. Llegué a verla. Todo esto se irá corrigiendo. Pero es lamentable de que... Rockstar haya pasado a ser el Asmereir del año. Con esto. Confiar... Tres sagas... Tres sagas. Tres juegos legendarios que marcaron una época. Que marcaron una generación. Que los catapultaron a la fama. Y tratan así a estos juegos. Darle a 20 personas que no tienen ni puta experiencia. Parecen becarios. Y se murió. Ahí está. Es lamentable decirlo. Pero es así. Quizás tenían buenas intenciones. Aunque no. No creo que hayan tenido buenas intenciones. Querían hacer el trabajo así nada más. Confiando en una inteligencia artificial. Y no revisar nada. Pasarse... Pasarse el control de calidad de Rockstar. Creo que si se habían salteado el control de calidad o algo así llegué a leer. Igual eso solo fue una leída rápida. Quizá alguien en los comentarios pueda sacar la fuente de eso. Pero eso es lo que leí por ahí. Eso sería algo grave. Y realmente no entiendo Rockstar. Si es que seguirían confiándole en ellos algo. No me da la idea de que te caguen cada juego con cada lanzamiento. Tenía problemas las versiones de móviles. Nunca las probé. Pero sí mencionaban de que eran problemáticas. Y aparte dejaban mucho que desear. Y que después... La versión de Xbox... ¿Qué clase de reflejo era ese? ¡Wow! ¿Había grafitis fosforescentes? ¿Qué pasa? Ya acá estamos. El Bústia se nos da una plantilla en sebió para un local de familia. Que poder usar. Estoy enlazada. Serio, Rida, hombre. Tenías que despejar las cosas. ¿Qué? No, no me da der giro la agua si te derrán ser un buster. ¿Puejame ahí, homie? ¿Buster? Lezó. Lezó, lezó. Lezó, lezó. Un día, te esperas de que no me haí. ¿Pues escucharte algo? Me parece que el... ...dere de regnado en la de la de la. que chico violento cuanto más petiso más violento y cuanto más corto también cuando no estés en una misión puedes robar en casas por la noche como me encantaba esta actividad meterme en una casa del barrio y enterarme de que los que vivían ahí eran parte de la banda muy entretenido pero no estoy aquí para hacer misiones secundarias guau se desvaneció en el horizonte muy buena canción y lástima que no pueda ponerla bueno tampoco puedo ponerla así en la realidad pero me refería a la radio vamos a hacer la siguiente de rider vamos a agarrar las misiones de rai guau señorita que hacen un barrio tan peligrosas estando así hay no que el culo tan claro no 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 mis exigencias es 60 90 60 y lo digo yo siendo una defesio enclenque de menos de un metro 80 bueno 70 bueno algo que no han corregido es que si llego a meterme en el menú de pausa el juego se cae a pedazos muy bien vamos allá ay rata what the hell are you doing nigga i couldn't find that wet eye berry some nigga my own it's easy fool man don't do that you'll saute the bullfubbers morning boys man who you calling boy fool what should i call you midget how about prick prick yeah prick works man fuck you bitch get out of here mmm smells good what's cooking where's mine man just chill out a'ight boom kid sweat me mmm my wife loves this stuff man ha 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 anyway there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way it's got a how you say little something something on board for you boy square business man catch you later homeboys asshole oh carl try not to kill any more respected police officers please crime has certainly gone up since you got back kid just doing my part for the community your trains gonna be there in five you drive cj seeing ass you mr driver and all ah not your shit don't give me a hard time about my driving i ain't got the energy for it man well don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then nah i ain't rising to your shit man good means you concentrate on the road then you love to give a homie a hard time just trying to keep my soldiers alive nigga by nagging them to death watch the road motherfucker the road oh y claro siempre insultándome de cómo conduzco hay algo que quizás se han dado cuenta y bueno muchos estaban quejándose así en el foro como como ese mínimo detalle puede hacer enojar tanta gente pero déjame decirle que están equivocados esa olla sí es de madera pero ¿por qué no se quema? es madera griega giles madera griega no conocen la madera griega bueno aprendan eso sí fue fácil uy no me gusta esto si me chocan en 7 kilos listo tantos bajos de billetes para recoger 2 dólares ahí va una ahí va otra no recuerdo que fuera tan fácil sé que terminé este juego como 17 veces pero no era así literal acabas de tirar una caja ¿qué tal si tenía material nuclear? o el pack de la tronchator como que se le sobresale le sobresale la cabeza al tipo ese ahí vamos la capacidad de de mantenerse tenerse parado solo es comparable a la de un vendedor de alfajores un vendedor de alfajores en el colectivo qué calidad ahora el que queda es ah sí ya sé cuál es ay ron 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 No, eso no es lo que sea. Porque tú tuviste manos en esa profesora para usar bala color. No, eso no es lo que sea. Es porque yo soy demasiado inteligente para esta cosa, hombre. Yo soy el real, chico. Oh, mierda. Un genio. Oh, oh, sí. ¿Quién tiene más brazos que nadie? ¿Quién tiene más brazos que nadie, Bar? ¿Quién tiene todas las brazos, ¿eh? Ah, un man con muchos de los armas. D***, me me pongo. La arma, mi niño. La arma. Sí, sí, sí. Get that out of my face. Go hit the way. Oh, come on, man. Buster. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ganará? ¿Un grupete, tres docenas de soldados con M4s o dos pandilleros de poca monta de los santos? Ah, saben bien, ¿no? Saben bien. Y esta mierda se ve muy serio. ¿Estamos arriba con esto? ¡Es el Guardia Nacional, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay un match para los OGs de Groove Street! ¡Suscríbete al canal y abrí la puerta! Voy a necesitar un lugar donde escultarme. ¡Suscríbete al canal! Mecánicas como las de GTA V. Lo único de mecánicas que pusieron aquí de GTA V es esta rueda chota de armas. Que, bueno, es de utilidad, pero... ¿Podrían haber dicho nada más la rueda puta de armas? No mecánicas de GTA V, si sigue siendo el mismo juego. ¡Uy! Mmm, me quedé medio mal. Ahí está. ¿En serio? ¿Pero qué mecánica chota han hecho? No, 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 no. O sea, antes era solo el teclado numeral, las flechas del teclado numeral. Ahora tengo que mantener la R para levantar una caja pedurra. ¿En serio? ¿Qué carajos tenían en mente? O sea, esta es la mecánica que cambiaron. Tengo que mantener... Tengo que mantener esto. Ni en la realidad haces eso, la que te parió. Por favor, no bajes. No bajes. Bien, ahora sí se mantiene. Es raro. O sea, tendría que mantenerse una vez la suba. Y algo que estoy notando... No hay ningún guardia. El ejército de esta... Bueno, es guardia nacional. Son la versión light del ejército. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo te ayudo, Raider. Bueno, es el primer guardia que se aparece en toda la... En toda esta parte. Uy. Es el último. Y... Nos vamos. Y sí. Bueno, ¿cuántos golpes se puede aguantar? No hay... No hay... El ejército de esta... Y se dio vuelta Ahí va uno Ah, la concha de la lora Uy, no se han muerto I ain't rollin' with you no more, man, till you're off that water, homie It messes with your mind Whatever you say, fool You don't know what's goin' on you And what that mean? I ain't listenin' to no more of your bullshit We got the guns You ain't no gangster, homie You what, smooth? You don't want no trouble? I keep it real You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie What you could do if it gave you a hit first I ain't listenin' to you, Carl 17 veces terminé el juego Y SIEMPRE me termino confundiendo con el puente de ese puto No sé por qué Ay Sí, es lejísimos Eh, nadie se encarga del camión, o sea, está completamente abierto Tengo 500 dólares Pero a cada NPC es una experiencia única Oh, oh no Me das tu autógrafo, Cassandra Lápida ¿Será Cassandra Lápida? Se nota Debe de ser de la familia Lápida Bueno, es el primer bala que saca un arma en todo el juego Eso es un avance Vamos a hacer una misióncita más Y terminamos El vídeo ¿Qué es esto? ¿Esa es la madre de CJ? Pero no recuerdo que ese cuadro fuese Ella y la abuela, seguro Recuerdo de que era Brian Oh, Carl ¿En dónde está? Bueno, retocaron varias cosas Oh, qué amables fueron de devolver el auto Vamos a hacer una misión Una misión para El gordito traigo El gordito de Big Smoke A esta altura ya todo el mundo lo sabe Ya, ya sabes que Jeffries ha sido alguien que ha sido un hombre por los últimos meses, ¿verdad? I know Ya Hey Hey, CJ What's up, CJ? What's up What's up, man? ¿Quieres ir a la prisión? What? Nah, pick up Jeffries He's touching down today You want to roll? Yeah, for sure What Jeffries doing locked up anyway? We'll talk about that later, man Let's roll We're late Good to hang with you, brother I'm sorry I get a little tense Don't worry about it Hey, it ain't Jeffries no more It's OG Locke OG Locke? Oh yeah, he's a real gangsta now I see What are you doing? Anything that you can throw in jail for for his career Joyride, parker, fines or some other bullshit Joe Rhythm ¿Cuánto tiempo duró? Porque él aparece en The Introduction O sea, estuvo solo 13 Creo que era Creo que han mencionado 3 semanas Un poquito más Pero él aparece en la introducción de San Andreas Ese video de 20 minutos Que sería como Los sucesos previos al juego Hey Hey, there that fool go Look at this fellow, man Look at this fellow I'm hurt a chair like you bang Think he hard He got it Oh, I tell you I know that fool can't be serious Hey Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Locke, homie, OG Locke! Ah, ah, my bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you want to do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeffrey, I thought you was going to, uh, college. Hey, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in the East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you start out with that shit to get in the car? Fool. ¿Se la metió doblada? Bueno, sépanlo de que no es en sentido figurado. Now you're a free man and all. And I ain't free. My baronó was in line with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that, right? Still, ain't so bad. I'm gonna be a... Oh, bueno, se lo atropelló a unas personas. Vamos a agarrar a ese hombre que te robó las rimas, te rompió el corazón y te la metió doblada. Eh, qué calladitos están ahí atrás. No puedo mirar hacia atrás. Oh, ahí está. Oh, ¿y qué aquí le pasó a Jeffrey? Ay. Algo que sí corrigieron fue la cara toda potente de CJ yendo hacia atrás. Es una lástima porque ese bug sí era chistoso. Man, this is the spot. Ain't this Vagos hood? Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. You want something? Freddy, I've come for you, you motherfucker. Hey, Loke, hold up. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachos on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangsta. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it. Hey, Loke, get back here, nigga. You crazy. Hey, yo, back off me, CJ. I got to protect my friend. Ooh, chase me, chase me. I just washed my sports car. A ver, salto una rima. Jeffrey. Seguro esta, esta era la rima que le dio, eh. ¿Quién es? ¿Quién es el color del ganso y el paso de la guinea? Y el culo más negro que caño de chimenea. ¿Estás en la rima? No, no, no. ¿Estás en la rima? ¿Eres gáser? Así que toma clases de tiro, pelotudo. Lo tenías enfrente. O una prostituta menos. Tenemos una satánica menos. Va a arder con satán En el infierno Bueno ese Ese de De buzo púrpura no me caía muy bien Tampoco Jeffrey en serio Deberías empezar a plantearte Aprender a disparar Con un profesional Jeffrey la puta que te parió Acabamos de De disparar a un hombre Inocente Y a mi Pero en serio Creo que aquí es donde se jode Pero la que te parió Jeffrey Déjame decirte que me das vergüenza Vergüenza Esta misión está tardando Más de lo que se debería A ver si me pongo al lado Pero en realidad Hay un límite La que te parió Vamos Subí hijo de puta En serio Si pudiera disparar Ah no Si puedo Que giro Lo siento Me perdonan Me olvidé de esto Vamos a hacer una cosita La clásica Esconderme detrás del tronco Como hacía Jeffrey Oh gracias Don't you say a damn thing CJ Was you lonely Hey I like a nice mustache myself I keep it real I like you fake ass motherfuckers Come on gangster Let's get back to the grove Nah I can't I gotta go and sign in for this damn job Whatever you want You wanna ride anyway Something 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 that's wrong That's wrong Get out of my face Hey take me to the broguer shot I'm gonna run the beach You're the boss Me había olvidado de que podía disparar del pleto con la moto Todo este tiempo podría haber terminado la misión antes Pero es bueno saber que pasaba al final Porque nunca Nunca Dejaba de que se Dejaba que escapara Y ahora recuerdo por qué Eso es no tener la mente lúcida ¿Quién diría que solo dormir 6 horas te causará tantos problemas? Bien Jeffrey Ahora vas a ser todo un empleado asalariado Bien Respeto Respeto Con respeto no se come ¿Sabes? En fin Ya es momento de dejar el video Es el Ya ha pasado el suficiente tiempo Así que espero que les haya gustado Es bueno volver De vuelta Siempre vuelvo No sé Puedo ser como en parte Como un padre negro La única diferencia es que yo sí vuelvo Pero en fin Espero que les haya gustado el video Denle su like Porque en serio Eso ayuda bastante A seguir creciendo A seguir subiendo videos así Así que Sin nada más que añadir Nos vemos ¡Suscríbete!